Imagina despertar cada mañana con una energía renovada, sintiendo la vitalidad que solo un cuerpo bien cuidado puede brindarte. La clave está en una combinación perfecta, una dieta equilibrada que nutra tus seres de adentro y una rutina de ejercicio que fortalezca tu cuerpo y mente. Descubre cómo transformar tu vida, paso a paso, hacia un bienestar total. Es hora de desatar todo tu potencial. En el complejo universo de la salud y el bienestar, alcanzar un equilibrio óptimo no es solo un objetivo, es una necesidad imperativa. Para construir una base sólida hacia un estilo de vida saludable, es fundamental entender la importancia de nutrir nuestro cuerpo con los nutrientes esenciales que necesita para funcionar en su máximo potencial. Desde vitaminas y minerales hasta proteínas y fibra, cada componente juega un papel crucial en nuestra salud general. Pero aquí es donde entra en juego una pieza vital del rompecabezas. El colesterol. Esta molécula, tan debatida y a menudo malentendida, tiene un papel dual en nuestro sistema. Por un lado, está el colesterol bueno, ese guardián de nuestras arterias que mantiene a raya los niveles de lípidos en la sangre y protege nuestro corazón. Por otro lado, el colesterol malo, ese intruso que puede acumularse en las paredes de nuestras arterias, obstaculizando el flujo sanguíneo y aumentando el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Comprender cómo mantener un equilibrio adecuado entre estos dos tipos de colesterol es esencial para nuestra salud a largo plazo. Es el primer paso hacia una vida plena, energizada y libre de preocupaciones. Así que, junto con la elección inteligente de alimentos y una rutina de ejercicio que fortalezca nuestro corazón y cuerpo, abracemos el poder del conocimiento para alcanzar nuestro máximo potencial de salud y bienestar. ¿Qué es el colesterol malo? El colesterol forma parte de fundamental de nuestro cuerpo por su presencia en las células y el funcionamiento del cuerpo humano. El colesterol malo, también conocido como lipoproteína de baja densidad, LDL, es una sustancia cerosa y grasa que circula por nuestra sangre. Aunque nuestro cuerpo necesita cierta cantidad de colesterol para funciones vitales, cuando los niveles de LDL son demasiado altos, pueden acumularse en las paredes de las arterias, formando placas que estrechan y obstruyen el flujo sanguíneo. Esta acumulación puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Por lo tanto, controlar los niveles de colesterol LDL es crucial para mantener la salud cardiovascular y prevenir complicaciones graves. El colesterol, bueno, o lipoproteína de alta densidad, HDL, se destaca como el héroe silencioso en la batalla por la salud cardiovascular. A diferencia de su contraparte, el HDL realiza una labor invaluable al transportar el colesterol sobrante desde otras partes del cuerpo de vuelta al hígado, donde puede ser eliminado. Esta acción de limpieza es esencial, ya que ayuda a prevenir la acumulación de placa en las arterias, lo que a su vez reduce el riesgo de enfermedades del corazón y accidentes cerebrovasculares. De hecho, se considera que niveles altos de HDL son un indicador de un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, fomentar la producción y mantenimiento de niveles óptimos de colesterol HDL es una estrategia clave para salvaguardar la salud del corazón y promover un bienestar duradero. El licuado que ayuda a reducir el colesterol. Una buena manera de mantener los niveles de estas lipoproteínas es regularlas por medio de la alimentación. Este licuado es ideal para agregar a los desayunos o meriendas y potenciar el cuerpo humano. La combinación de sus dos ingredientes principales, la avena y la canela, presenta varias propiedades para el organismo como la regulación de los niveles de azúcar en la sangre. ¿Qué propiedades tiene el licuado de avena y canela? Los beneficios de este licuado de avena y canela abarcan desde el aliviar del malestar estomacal, mejorar la salud cardiovascular, ayuda al sistema inmunológico y hasta colabora a bajar los triglicéridos. La avena es un alimento altamente nutritivo que ofrece una serie de beneficios para la salud cardiovascular, incluyendo su capacidad para ayudar en la reducción del colesterol. Aquí hay una explicación detallada de cómo la avena puede contribuir a la eliminación del colesterol. 1. Rica en fibra soluble. La avena es una excelente fuente de fibra soluble, especialmente beta-glucanos, un tipo de fibra que ha demostrado reducir los niveles de colesterol LDL o malo. Esta fibra soluble actúa como una esponja en el tracto digestivo, atrapando el exceso de colesterol y eliminándolo del cuerpo antes de que pueda ser absorbido en el torrente sanguíneo. 2. Reduce la absorción de colesterol. Los beta-glucanos presentes en la avena también pueden ayudar a reducir la absorción de colesterol en el intestino delgado. Al formar una capa gelatinosa en el tracto digestivo, los beta-glucanos interfieren con la capacidad del cuerpo para absorber el colesterol, lo que resulta en una menor cantidad de colesterol que llega al torrente sanguíneo. 3. Promueve la producción de colesterol HDL. Además de reducir el colesterol LDL, la avena también puede aumentar los niveles de colesterol HDL o bueno. Si bien los mecanismos exactos aún no se comprenden completamente, se ha observado que el consumo regular de avena está asociado con un aumento en los niveles de colesterol HDL, lo que puede tener efectos beneficiosos adicionales para la salud cardiovascular. 4. Regula los niveles de azúcar en sangre. Mantener niveles estables de azúcar en sangre es importante para la salud cardiovascular y la avena puede desempeñar un papel en este aspecto. La fibra soluble en la avena ayuda a ralentizar la absorción de glucosa en el torrente sanguíneo, lo que evita picos de azúcar en sangre y reduce el riesgo de resistencia a la insulina y diabetes tipo 2, condiciones que pueden afectar negativamente los niveles de colesterol. La canela es una especie ampliamente utilizada en la cocina y valorada por sus propiedades medicinales. Aquí te presento algunas de las propiedades de la canela y cómo puede beneficiar a la disminución del colesterol. Primérica en antioxidantes. La canela es una fuente de antioxidantes, como los polifenoles, que ayudan a combatir el daño oxidativo en el cuerpo. Los antioxidantes pueden proteger las partículas de colesterol LDL de la oxidación, un proceso que contribuye al endurecimiento de las arterias y aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas. Al reducir la oxidación del colesterol LDL, la canela puede ayudar a mantener los niveles de colesterol en un rango saludable. 2. Propiedades antiinflamatorias. Se ha demostrado que los compuestos antiinflamatorios presentes en la canela ayudan a reducir la inflamación en el cuerpo. La inflamación crónica está vinculada a una serie de problemas de salud, incluidas las enfermedades cardiovasculares. Al reducir la inflamación, la canela puede ayudar a proteger la salud cardiovascular y potencialmente reducir el riesgo de acumulación de placa en las arterias. 3. Regulación del azúcar en sangre. La canela puede ayudar a mejorar la sensibilidad, a la insulina y reducir los niveles de azúcar en sangre después de las comidas. Esto es importante porque los altos niveles de azúcar en sangre pueden contribuir al desarrollo de diabetes tipo 2, que a su vez puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Al ayudar a regular los niveles de azúcar en sangre, la canela puede tener un efecto indirecto en la reducción del colesterol. 4. Promueve la salud del corazón. Además de sus efectos directos sobre los niveles de colesterol, la canela también puede tener beneficios para la salud del corazón de otras maneras. Se ha demostrado que mejora la circulación sanguínea y reduce la presión arterial, lo que ayuda a mantener el corazón y los vasos sanguíneos sanos. Además de colaborar con la disminución del colesterol malo, este preparado incluye las siguientes propiedades. Vitamina B6, hierro, calcio, zinc, potasio, selenio. Paso a paso. ¿Cómo preparar el licuado de avena y canela? Ingredientes. Una taza de leche, puede ser de origen vegetal o animal. Media taza de avena integral. Canela en polvo. Fruta a elección, por ejemplo, plátano, fresas, manzana. Endulzante a gusto, opcional, como miel, stevia o azúcar. Instrucciones. 1. Preparación de la avena. En un tazón, vierte la taza de leche. Puedes utilizar leche de vaca, leche de almendra, leche de coco, entre otras opciones según tus preferencias. Agrega la media taza de avena integral y mezcla bien. Deja reposar esta mezcla durante al menos 15 minutos. Este paso es importante para que la avena se hidrate y se vuelva más suave, lo que facilitará su licuado posteriormente. 2. Corte de la fruta. Mientras la avena se está hidratando, puedes cortar la fruta de tu elección en trozos pequeños. Puedes usar plátanos, fresas, manzanas, peras u otras frutas que te gusten. La elección de la fruta puede variar según tus preferencias y la temporada. 3. Integración de los ingredientes. Una vez que la avena haya reposado adecuadamente, coloca todos los ingredientes en la licuadora. Añade la mezcla de avena y leche, los trozos de fruta y una pizca de canela en polvo. La cantidad de canela dependerá de tu gusto personal y de cuánto sabor a canela desees en tu licuado. 4. Licuado. Licúa todos los ingredientes juntos hasta obtener una mezcla homogénea y suave. Deberás licuar durante unos minutos hasta que la avena y la fruta estén completamente trituradas y la mezcla tenga una consistencia uniforme. 5. Endulzado. Opcional. Prueba el licuado y ajusta el nivel de dulzura según tu preferencia. Puedes agregar endulzante como miel, stevia o azúcar si lo deseas. Ten en cuenta que algunas frutas pueden agregar dulzor natural al licuado, por lo que es posible que no necesites agregar mucho endulzante adicional. 6. Servir y disfrutar. Vierte el licuado en un vaso grande y sirve de inmediato. Puedes decorar con una pizca extra de canela en polvo o una rodaja de fruta para darle un toque adicional. Disfruta tu delicioso y saludable licuado de avena y canela. Este licuado es una excelente opción para el desayuno o como un refrigerio nutritivo en cualquier momento del día. Además de ser delicioso, te proporcionará energía, fibra, proteínas y una variedad de nutrientes beneficiosos para tu salud. En resumen, el licuado de avena y canela no solo es delicioso, sino que también ofrece una gran cantidad de beneficios para tu salud. Esta combinación nutritiva proporciona nutrientes esenciales, como fibra, proteínas, vitaminas y minerales, que son fundamentales para mantener un cuerpo saludable. Además, su capacidad para reducir el colesterol LDL, estabilizar los niveles de azúcar en sangre, promover la saciedad y ofrecer conveniencia lo convierte en una opción ideal para mejorar tu bienestar general. Incorpora este licuado en tu dieta regularmente y disfruta de sus beneficios para una vida más saludable y equilibrada. Y esto es solo el comienzo de tu viaje hacia una vida más saludable, pero quieres llevar tus conocimientos sobre nutrición a un nivel superior. Entonces no te pierdas nuestro curso sobre nutrición antiinflamatoria. Este curso no solo te proporcionará las herramientas esenciales para alimentarte de manera saludable, sino que también te enseñará a entender mejor cómo ciertos alimentos pueden desencadenar inflamación en el cuerpo y cómo puedes evitarlos para mantener un estilo de vida antiinflamatorio. Aprenderás recetas deliciosas y prácticas para incorporar alimentos antiinflamatorios en tu dieta diaria, cerrándole la puerta a la enfermedad y mejorando significativamente tu bienestar y vitalidad. No olvides suscribirte a nuestro canal Guía de Vida Saludable para acceder a más contenido como este, darle like a este video si te ha resultado útil, dejar un comentario compartiendo tus pensamientos y experiencias, y compartir este video con tus amigos y familiares para que también puedan beneficiarse de esta invaluable información. Juntos podemos construir un camino hacia una vida más saludable y plena. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia el bienestar.